27 de junio Danza noxial Presencia de que todo está marchando bien Esta es la primera rescatada De ese hueco Aquí está la reina Bastante grandecita Comparada con esta Que ya les vamos a mostrar La caja porque no ha querido abrir Y aquí tenemos buenas noticias Muy buenas noticias Enjambres Donde sospechaba que la reina Había muerto Ya que tuvo un pequeño accidente Se derramó algo de miel en la caja Y logré detectar a la reina Tratando de salir de un charco de miel Si no lo hubiese detectado Quizá hubiese muerto Esta es una de las cajas De abajo de la caja de arriba Está vacía La tengo como una pequeña trampita A ver si caen ahí A ver si hacen sonido Noto que hay un orificio Por ahí están entrando Creo que esta caja tiene una fuga Vamos a decirlo así Tengo que examinar Que esta pasando ahí Sábado 27 de junio 11 y media en la mañana Atrás se ve el anime Donde está el hueco tapado Gracias a Dios No pasó nada con la reina Y una vigila Ese huequito ahí Y se queda ahí Pero ahí ni nada Le puse algunas piedritas Algo de Panales usaditos Ahí para que dieran un cierto aroma A esa caja vacía Para ver Pero estoy contento Se ve bien esto Y ya está